Hoy no ha pasado ni un minuto de mi vida que no le agradezca al cielo De haberte puesto en mi camino y aunque sé que tanto amor no lo merezco Quiero decirte que tú eres lo mejor que me ha pasado en este mundo Quiero decirte que te amo y hasta el día de muerte se murió Tu amor